Si, 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 váyanse, váyanse Yes, yes, yes No, 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 no rompa ¿Qué tú haces? Ese palo Aquí hay un launchpad, aquí hay un launchpad No, 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 no No puede ser, voy a clipear eso Está en la casa, está en la casa Yo les dije que no teníamos que pegarle eso Entonces Heal es tan tóxico No, o sea, está bien La arrochamos, pero teníamos una oportunidad Y era coger ese launchpad Heal era tan tóxico que no quería que nadie lo cogiera Él tumbó ese launchpad Porque yo sé que fue él Yo sé que Literal ¿Qué diablo? Cogí un cojón de fall damage como un man normal ¿Qué es lo que pasa? Cogí un cojón del invierno Cogí un cojän Nóximo Dead Ag needs a lot of control Cadford Agiesto Adué What went up your mouth last night? Agiesto ja 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 ja! Ja 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 ja! Ja 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 ja! Ja 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 ja! Ja 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 ja! JA JAJA! Un puerco se lo va a decir hoy yo voy le quedó buena nos va a quedar.. NO 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 gafan pero committee yo le digo nahe Que? Es que tenia que hacer como alguien ¿Qué pasa para eso? Ay Dios mío ¿Lo que esto es? No, chico Ay loco, te paga puta, bebe acá, cabrón Ay loco, puñeeta, mano ¿Qué pasa a ver? i'm so excited oh my god he's gonna walk away A ti te río, a ti te río Pero aquí ya lo le pegué todo loco Bueno, los últimos dos tiros que tenías que darle Literal, y tiene nueve Le pego todo Bueno, los que tenías que... Piso la pared, piso para el aire Mamón, mamón Cállate la boca que antes de aborto mitológico Aborto qué? Aborto mitológico Aborto mitológico Boge filón Ay Dios mío Con qué yo choqué? ¿Dónde yo choqué? ¿Qué yo choqué? Fortnite, no puedo usar... Yo vuelvo a chocar en esa maldita esquina, te lo juro Y me voy en diabla Loco el carro, yo nomás con lo del ca... Me, me, me... Maldita ra... Cállate la boca que se va a matar a ti, Dios mío Dale un Picasso, dale un Picasso, dale un Picasso Cállate la boca que se va a matar a ti Tengo además cuando usan a pico Tengo más que el tema de a pico ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!